Hola, muy buenas, bienvenidos a Decachime. Hoy traemos un vídeo para hablar de contradicciones, de cosas que suceden en el reglamento, especialmente a raíz del Generals, que nos han hecho dudar sobre qué cosas podíamos hacer o no. ¿De qué estamos hablando? Probablemente el título del vídeo ya sea bastante descriptivo. Pues estamos hablando de los batallones de la White Dwarf y de las lealtad principalmente y luego como perla también. ¿Qué pasa con la habilidad de ignorar heridas? La habilidad de ignorar heridas, si alguno no lo sabéis, ya hemos hablado de ello en las revisiones del General Hat Book de este año, de 2020, han aplicado una nueva regla que dice que no puedes aplicar más de una habilidad que te permita ignorar heridas o heridas mortales. En su lugar, has de elegir una. Por ejemplo, Nagas, con la protección de Nagas, podría ignorarlo con la protección de Nagas, las heridas y heridas mortales. Como Requiem podría ignorar mortales y luego la salvación propia, bueno, habilidad propia de Osiarcas, también las podría negar a A6s. Pues tendrías que elegir una de esas tres solamente para poder negar una herida o herida mortal. Pero aquí ha habido un poco de enjundia con la cosa de gastar una broma en el grupo de Age of Sigmar 2.0 de España. Me di cuenta, digo, espérate, ¿los hechizos son habilidades? Y les dije, ah, hemos derrotado a GV, Nagas va a seguir salvando porque protección de Nagas es un hechizo. Entonces la duda está, que empezó la broma ahí, de bueno, es que los hechizos son habilidades. Al parecer viene faqueado en algún lado en el que especifican que los hechizos son habilidades. He de decir que he estado rebuscando por todos lados el reglamento básico, el general hardwood, todo tipo de fax y no he encontrado en ningún lado que digan que un hechizo sea una habilidad. Lo que sí he encontrado es que los saberes, el conjunto de hechizos disponible en un Mattelton, sí es una habilidad, es un rasgo de batalla. Por lo tanto, se puede argumentar que si estás utilizando un hechizo de una lealtad, estás utilizando un rasgo de batalla o una habilidad. Probablemente sea así, pero yo no tengo claro. Yo entiendo que la habilidad es elegir el hechizo, no el efecto del hechizo en sí. Ponía un ejemplo discutiendo con Hugo, digo, si eliges una lealtad a Iron Jaws, tu habilidad es poder elegir una unidad de art boys. Por ejemplo, es parte de una habilidad de un rasgo de batalla de Iron Jaws. Pero ese art boy no es una habilidad. Pues argumento lo mismo con el hechizo. Sí que parece buscar tres pies al gato, lo que comenzó como una broma al final ha dado que, bueno, para pensar. La intención no es rebuscar, no es intentar buscar la trampa para buscar el exploit. No se trata de eso. Se trata simplemente de cara, y creo que esto es comente para todos, cuando tengamos una partida, sobre todo un torneo, si alguien nos comenta esta duda o quiere jugar algo de eso, poder argumentarle claramente lo que se puede y lo que no. No decir, es que yo creo que no. Es algo en lo que yo cuando empecé a jugar al hechizo y me era muy de esa opinión de, es que la lógica, es que yo creo, es que tal, pero no vale. No vale porque la opinión de cada uno puede ser distinta. Entonces, para bien o para mal, hay que tenerse a lo que pone el reglamento RAU, ¿no? tal y como está escrito. Y en base a eso, yo no he encontrado, que no digo que no esté, o no digo que se me haya escapado algo, que un hechizo sea lo mismo que una habilidad. Yo personalmente no he encontrado. Si aplicamos lo de que los hechizos de una lealtad son habilidades, ok, protección de Nagas no valdría. Tenemos otro caso, que es el Terror Haze. El hechizo de negar heridas a 5, a heridas o heridas mortales a 5 del Terror Haze, está en su War Scroll. Por lo tanto, no es una habilidad de lealtad. Así que en este caso, sí que hace falta una cosa. O que maticen, que esa habilidad afecta a habilidades y a efectos de hechizos, que además, no puede ser lo mismo porque en algunas reglas en el War Scrolls, especifican entre habilidades, diferencian entre habilidades y efectos de hechizos. Como decía, el Terror Haze es un hechizo propio, no es una habilidad de lealtad, así que habrá que determinar. ¿Es un hechizo también una habilidad? ¿O lo que hace el hechizo, el efecto del hechizo es una habilidad? ¿Ya está donde sé? No. Pero bueno, habrá que revisarlo. No sería tampoco extrañar que sacaran FAQ. Yo soy partidario de no participar de ese culodurismo, entre comillas, que realmente no es culodurismo, es aplicar la regla, porque yo entiendo de primeras que la intención es esa, que no se puede negar heridas más de una vez, sea con un hechizo como sea, pero no estoy en la mente del diseñador. A lo mejor el diseñador pensó que, bueno, si hago un hechizo que lo haga, pues que lo haga. No lo sabemos. Por eso, es por lo que tenemos que interpretar siempre las reglas tal y como están escritas. Al margen de este debate, que creo que ya dará para bastante, hay otro que lleva también días pululando, y es La Legión del Duelo y los Batallones de la Wendorf. ¿Qué pasa con esto? La Legión del Duelo, así como la Alianza de Letys, salieron en el Forbidden Power, un libro que salió, si mal no recuerdo, salió, lo miré el otro día, creo que un mes antes que el General Hardbook de 2019. Y esas siete alianzas, las de Letys y las de La Legión del Duelo, la de Legend of Creeft, no salían en el Generals. De hecho, he estado revisando y ni en las FAQs del Generals aparecen por ningún lado, o yo al menos no las he visto. Sin embargo, sabemos que son legales, entre otras cosas, porque se utilizaron en Las Vegas, en el torneo de Las Vegas, que es posterior, fue en enero o febrero, no recuerdo bien. Si nos vamos a los perfiles que se pueden utilizar en competitivo, en juego equilibrado, nos ponen dos cosas. Una que es que me llamó a mi confusión. Ponen, las unidades que no aparezcan aquí, con un coste, no se pueden utilizar. Pero nos habla de unidades. Entonces, tú puedes argumentar, ah, un batallón no es una unidad, una lealtad no es una unidad. Pero rebuscando, y esto voy a dar las gracias a un compañero del grupo de AOS 2.0, creo que era Miguel, me parece. Arriba, donde empieza el tema de los puntos, hay una frase que pone, Pichet, Battle, Profiles, los perfiles campales que no están aquí, no se pueden utilizar. Y un batallón sí es un perfil campal. ¿Por qué podemos decir que un batallón es un perfil campal? Pues, por ejemplo, por esto. ¿Dónde lo teníamos? Aquí. En el General 2019 había dos batallones de Iron Jaos y también de Serafone. Les pongo en concreto este caso. Bueno, y además de abajo está el otro. Teníamos el batallón Iron Sands y el batallón Bluetooth para Iron Jaos. Recordemos que este libro, el General 2019, salió antes que el Battleton de Org War Clans. En Org War Clans había dos sub-facciones, o hay dos sub-facciones con estos nombres, por lo cual presuponíamos que estos batallones desaparecerían. Y por si era poco, en las FAC del General nos lo corroboraron, que estos batallones desaparecían. Y lo mismo pone por ahí sobre los batallones de Serafone, que también uno de ellos tomó el nombre de una de las facciones. Y aquí, si nos fijamos, dicen Pichet Battle Profiles. Es decir, un batallón es un Pichet Battle Profile, un perfil campal. Por lo tanto, cuando en el General nos está diciendo que eso sirve en los perfiles campales ahí, también se incluyen los batallones. Y si un batallón no sale en el Generals, no se puede utilizar. Y el caso es que los batallones de la White Dwarf, por ejemplo, de Nighthawk, que es el mayor agraviado, había unos batallones de los que hemos hablado en el canal. Se llama la Guardia Dolorosa, de Forkotten Stions, las hojas volvidadas, no recuerdo, no sé, ahora la traducción en castellano. Y otro, la Huesta Esmeralda. Eran bastante buenos al dar un poquito de vidilla a Nighthawk, sobre todo para mi criterio, la Guardia Dolorosa. Pero nos hemos dado la sorpresa que en el Generals no aparecen. Lo primero es decir eso, que ya hemos visto que si no aparece en el batallón, no sirve. Si el batallón se ha publicado antes que el Generals. Pero la esperanza está en las FAQs. Es muy probable que se metan en FAQs, porque ya nos han dicho que todo lo que fue publicado en Battletooms, de Cities of the Sigma hacia adelante, tendrán su FAQs, su revisión en las FAQs. Ya que cuando se editó este libro, el Generals de 2020 no dio tiempo. Así que es de esperar, es posible que pase lo mismo con estos batallones de la Wildearth. No solamente Nighthawk, Nighthawk, Orgworklands, Storkas, Slanes, que Slanes de hecho tiene hasta una lealtad ahí, la Hueste de Sileski. Por fecha debería de haber dado tiempo, pero puede ser que se haya pasado. Así que tendremos que esperar a una FAQ del Generals para saber si realmente esos batallones persisten o no. Esperemos que sí, no solamente por el bien de Nighthawk, porque los otros batallones de otros libros tampoco eran para nada OP, no estaban rotos, no fastidiaba el meta. Sino porque además, ¿qué mensaje das al comprador? Comparte esta revista y te va a durar el batallón medio año. Así que yo espero, tengo la esperanza de que se mantengan vía FAQ. El otro tema son las habilidades del Altaz. La Legión del Duelo, como os decía antes al principio del vídeo, ¿no? La Legión del Duelo y Lezis aparecen en Forbidden Power, un libro previo al Generals 2019. En el Generals no hay rastro de ellos. En las FAQ, hombre, la verdad es que no lo he mirado punto por punto, pero juraría que no se incorporaron aquí. Estamos viendo a ver qué habilidades del Altaz extra. Incluyen la Legión de Azor, que por lo visto se descoló en no incluirla, pero no hay ni rastro, o yo por lo menos no lo he visto en las FAQ, porque en el libro ya tengo que no sale, de la Legión del Duelo ni de Lezis. Sin embargo, como decimos, fue oficial su uso porque se utilizó en torneos apoyados por la propia Geeks Workshop, como las Vegas Open y el Cancon, el Can2Glory. Entonces, si nos ponemos a rebuscar las reglas, como hemos hecho para averiguar los batallones, vemos que los perfiles de batalla de campal, ya en la sala, los perfiles de batalla de campal con puntos. Una habilidad del Altaz no tiene puntos, por lo tanto está exento de esa restricción. Nos dicen que sólo podemos utilizar todo aquello que tenga puntos que aparezcan en el General's, pero como una habilidad del Altaz no tiene puntos, no debería haber restricción para usarlos. Ni eso, ni de Altaz como, por ejemplo, Dispossessed o las que fuera, siempre y cuando la propia Games Workshop no matice claramente que esta habilidad del Altaz desaparece. Así, que aunque sería de agradecer que se incluísse en una FAQ del General's, que no lo van a hacer, si no lo hicieron el año pasado, no lo van a hacer para hacer este. Que incluían claramente la existencia de la Legión del Duelo, leía de a mano, por así decirlo, podemos utilizar Legión del Duelo hasta que no digan literalmente que no se puede utilizar. Pero como os digo, el año pasado no estaba y se seguía jugando. Así que nada, me parecía curioso esto. Creo que ha habido mucho debate y que siga habiendo sobre si se puede utilizar los batallones, si se puede utilizar las lealtades, esto de negar las heridas. Y bueno, creo que era bastante curioso, ¿no? Bastante interesante. Tenía que haber abierta dos páginas de FAQs, no sé cuál era la otra. Ah, sí, bueno, esto también. Sobre los batallones, sobre la duda de que un batallón que se ha publicado posterior y, por ejemplo, va a aparecer ahora en agosto en la White Darf, un batallón de Gloom Spy, de Skix. Y sí se podrá utilizar, aunque no se hagan en general, porque como vemos aquí en esta FAQs nos dicen que si un perfil campal es publicado posteriormente al general, se puede utilizar. Y le contestan que sí, un perfil campal con puntos. Así que los que seáis, sobre todo jugadores de Gloom Spy, podéis estar tranquilos que esos batallones, esperemos que sean bastante buenos, los vais a poder utilizar. Así que nada, espero que os haya sido útil el vídeo, espero haberme explicado el hecho lo mejor posible. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejad en los comentarios, intentaré ayudaros yo y la comunidad, que también respondéis a menudo. Así que muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.